¿Quién ha pedido más Rocket League? ¿Quién ha pedido más Rocket League? Claro que sí, claro que sí. Vale, aquí tenemos un partidico, donde en la Karate se ven muchos goles. Y nada, voy con mi hermano y el otro Karate Knoot es un random de por ahí. Y bueno, estamos jugando contra supuestamente un clan francés. Vale. Bien visto el compañero. Y nada. Me ha contado la salvada a mí, ¿verdad? Y mi compañero también tiene una salvada. Eso sí que me lo ha contado. ¡Ojo! Le quito el balón de chilena, evitando que haga su centro. Hacia el centro. ¡Oh! Había regateado demasiado exagerado para nada. Pues nada, otro día será. Un buen paso al centro y no me deja en tirar. Vaya. Me ha contado el tiro, ¿no? Ah, no. Supuestamente no me deja ni tirar. Ha intentado buscar el rebote y no hubo suerte. Vaya. Buah. ¿Cómo regatearme con un rebote en la pared? Primera parte. El palo de arriba. Mi mano es muy delante de la pala. Mi mano es muy delante de la pala. ¡Oh! Nada. Palito, palito. Y tiro porque me toca. Yo de momento cero tiro o cero goles. Vale. Aquí se lleva el compañero. Vamos a seguirlo. No se me escape. Mmm. Vale. El pase al final ha sido... ¡Oh! Y nada, ya está colocado. Ahí se lleva mi mano de cerca. La despeja al compañero. El de ellos. Es al rival. Este es un balón bueno. No es un mal balón. ¡Oh! Pado pase. Dime que lo marca. Nada. No lo marca. El gol viene ahora mismo. Después de ese... No. Tiene el pinta que en este partido entramos en la prorro. Se marca aquí una oleada de... Madre mía. ¡Oh! La roba y marca. A un minuto de partido se va a venir una oleada de goles. Vale. Vamos a ver el saque. Perfecto. El saque es bastante bueno. Vamos a ver partidos de aquí. Desde dentro. Y aquí. Y ahora nos movemos aquí por el centro del campo. La jugadita. La pone al pro. Y no consigue tirar nada. Me ha salido el globo hacia delante. Ha salido para arriba y sin avanzar nada. Ha hecho un poquito perdido. Yo voy sin nitro, ¿verdad? Tenía, pero nada. La ha puesto al segundo palo y ese ha sido raro. Yo ahí ya no he llegado. Si hubiese puesto el primer palo, sí. Vamos a vernos por aquí. Se la devuelve a mi mano de manera chufustera. Vale. Aquí viene el gol. Mira, bebé. Qué jugadinha. Me he hecho ahí yo solo. Vale. Aquí viene. Oleada de goles por parte del equipo azul. Y aquí viene el primer gol. No le das. Pues castigo. Si no le das, castigo. Tengo un tiro y un gol. Dios, chaval. Lo que se acaba de marcar, compañero, tío. Qué jugadón. Y ojo, porque aquí viene otro gol. No consigue llegar. El equipo azul está publicada. Le tiro para la banda. Y el compañero la... Vamos. Impide que siga el balón por la banda. No sé qué se habrá fumado ese momento. Y mi mano se marca propia. Guay. Aquí hay un momento que nos ponemos nerviosos. Todo el mundo nervioso. El equipo azul va con la IA. La que es normal que al final acabamos ganando. La verdad. Y con la IA consigue hacer casi un pinch. La espeja de mi mano. Mi mano la sigue. Nada. Se lo consigue llevar. Rebote, rebote, rebote. Y marca hasta la IA. Es decir, al final viene y marca la IA. O sea que... Mal no van. Subía, marca goles. Las nuestras no. Las nuestras son las del tonto. Pero subía, marca goles. O sea, ojo. Ojo. Hay intentado llevarse un rebote de esos de rezar a la Virgen. Ojo. 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 Está guay esto de la repetición. Porque te ponen a ver los partidos. Que estos son partidos muy antiguos. Y te ponen a recolectar los árboles que tenías. Y cosas. Cosas. Vale. Aquí ya va a terminar partido. Toca suelo. Y a sacarme. Y a sacarme. Bueno, nos metemos la prórroga. Lo que os digo. Aquí esto puede servir para... Aparte de recordar tiempo. De partido y tal. Te ponen a ver como... Los árboles que has tenido. Y todo eso. Obviamente hay muchos de ellos que no los tengo. Pero bueno. Hay algunos que siguen persistiendo. Aún sigo teniendo errores cuando intento hacer tiros. Cuando estoy yendo por... Totalmente así de lado por la pared. Vale. Chico. Vengo de aseto cosa. Tengo un circulador. A mi me pone esto porque claro. Medio que me pierdo. Las físicas. Vale. Y se la ha... Se la ha para el compañero. Que me parece que ni se la ha contado. Wow. Ojo a ese balón. Wow. El compañero ha volado hasta... Hasta el quinto universo. Wow. Vaya balón acaba de poner. Vale. Me han estado atentos. No le ha contado la salvada. Oh. Doble toque me lleva ahí. Se han quedado flippin la vida loca. El fail ha salido totalmente perfecto. Lo malo es que no iba a puerta eso. Vaya por dios. Hubiese sido un gol interesante. No me ha contado eso como salvada. Dios. 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 Se lleva el rebote. Y aquí llega ya nuestro gol. Vamos a ver lo que tal fue. Después de un minuto y pico de partido. De prórroga. Un despeje mal hecho. Rebote en la pared. No llega nadie. Tengo que ver mi hermano. Ha insistido ese balón. Que lo hace mi hermano. El gol solitario. Llevándose a todo el equipo. Que desgraciado. Pero aún así. MVP. Karate. Knut. En fin. Que nos vemos en el próximo vídeo. Con. Mucho parroqueli. Y eso. Que no va a parar. No va a parar la cosa. No va a parar el tiempo.